Pide el diputado local panista Mario Garza que el gobierno estatal continúe con las investigaciones contra exfuncionarios involucrados en el desvío de recursos públicos, como es el caso de Guillermo Adame, exdirector de Colegio de Bachilleres. Mira, definitivamente, ya pues investigando un poquito más el tema, ya se tiene una cuantificación, sabemos que jurídicamente ya está muy bien armado su expediente, estamos hablando de un monto de 14 millones 704 mil pesos, es un montón nada despreciable y esto era para fortalecer el aprendizaje de inglés a través de cursos. Curiosamente, un mes antes de que se haga la licitación, se establece la empresa a la cual se le otorga el beneficio de esta licitación. Entonces, hay antecedentes fuertes de cómo se hizo, cómo se operó y pues obviamente, como dijo nuestro gobernador al inicio de esta administración, el que le hace y la paga. Dice que el tinte político de la detención es porque él fue parte del grupo del poder de los expiristas en la pasada administración. Por otro lado, el tinte político, pues donde ahorita tiene la connotación, pues el señor es un expirista que estaba trabajando en la administración anterior, este, bueno, eso no es pecado, el problema es que haya hecho uso individuo de su lugar o de sus facultades que tenía para hacer uso de este dinero. Señaló que Guillermo Adame se quiso amparar bajo el cobijo de este partido político de Morena ante la serie de irregularidades que había cometido en la pasada administración estatal. El ampararse en Morena, bueno, pues eso me marca de que pues al ya no tener el amparo de su partido, que era el PRI, pues ahora está buscando de manera desesperada tener pues el cobijo de otro partido para poder transitar o poder sortear este tipo de inconsistencias que se encontraron. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torre, les informa Roberto Silva Díaz.